Sin duda alguna, dos de las participantes que más han llamado la atención este año en la Casa de los Famosos en su primera versión en Colombia han sido Karen Sevillano y La Segura. Estas amigas íntimas hacen parte del Team Papilla, que hasta ahora va liderando la Casa de los Famosos porque ya parece que el Team Cielo o el Galáctico desapareció de esta casa. Lo cierto es que ya hay un integrante del Team Papilla que está en el top 10, es Melfi. Faltan a ver quiénes son los nueve participantes que entrarán a este top. Sabemos que mañana miércoles saldrá alguien de la casa, el domingo también quieren sacar en bomba a los participantes. Lo cierto es que ya en redes sociales están haciendo las apuestas y según las votaciones que hemos visto a lo largo del programa, dos de las seguras finalistas son Karen y Natalia Segura. Estas dos se perfilan como ser una de las ganadoras, cualquiera de las dos, en especial la Segura, pues hemos visto que ha tenido más votaciones cuando ha estado nominada. Obviamente también gran parte del público quiere que ninguna de estas dos llegue a la final y quieren que salga de la casa, pues no están de acuerdo con su forma de hablar, de expresarse y su forma de ser, y que supuestamente no representan lo que es un colombiano. Mientras gran parte de sus fanáticas las apoyan en cada paso, incluso son capaces de estallar las votaciones en menos de 24 horas, como fue el caso de Karen Sevillano. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que la Segura y Karen lleguen a la final y sean las posibles dos finalistas y tengan que definir los colombianos entre estas dos. ¿Qué piensan? Y si llegan a la final, ¿quién creen que ganará? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.